bueno pues yo soy a frankie lópez y hoy nos vamos a ir otra vez aquí al halcón acá con garbiel vamos a ver qué hecho por estos rumbos vamos a la tirolesa el cerro el gusano pero en esta vez no venimos en el con el tracker me hubiera venido mejor haciendo ejercicio como la otra vez pero andaba huevoneando así que hoy nos venimos con el tracker por acá me antojaron pues ya oficialmente lo voy a buscar miren nomás este lugar es un lugar magnífico la verdad estos árboles que tan viejitos han de estar qué chingón oficialmente llegó saludos gabriel ya venimos aquí a darnos una vuelta por el tour bueno pues grabé el primer cosa muchas gracias por invitarme por estos rumbos por acá no no de nada que tú siempre eres bienvenido mira yo creo que vamos a mostrar un poco de lo que es la naturaleza sobre todo en este tiempo de las aguas y espacios muy bonitos muy fuera del lugar se puede decir porque aquí en esta región este es el único lugar donde podemos ver alguna flora y fauna diferente a otros espacios que tenemos aquí bueno mira yo siempre ando por ahí buscando lo que la tierra nos da para comer este es el rábano el rábano común y corriente de aquí lo que pasa es que siempre antes nos comíamos lo que es lo de abajo lo que es el camote pero si nos comemos la flor y estas vainitas aquí también este son excelentes en los tacos en los frijoles en lo que queramos no aprovechar lo que la tierra nos da muy bueno si está muy bueno a ver vamos a ver pues yo tengo que disfrutarlo también vamos a ver a ver les voy a decir mi opinión de aquí y bien fresquecito y que es esto de aquí a ver a mira esto yo creo que poca gente conoce lo que es el tabayote chicuico esta es una fruta maravillosa que se da pues en donde obviamente la contaminación lo permite aquí en el cerro se da en ciertas áreas esto es allá en la casa donde vivo un poco más abajo pero maravillosamente se ha conservado esta es una planta que tú la la coces lo abres y está delicioso tiene un sabor exquisito y las semillas es como parecido un poco a lo que es el algodón echa un tipo de algodón y son muy buenos para comer pero la mayoría de la gente los ve y los deja ahí en su lugar porque no saben que la verdad son comestibles ya estamos preparando si estamos preparando el café y vamos a poner los talayotes a cocer también miren nomás a ver a quien se le se le antoja así es miren nomás ay el cafecito no puede faltar en estos momentos antes de la caminata que nos vamos a a echar para tener un poco de energía ¿verdad? claro que sí a ver Gabriel ¿por qué lo sorbes? bueno mira este el sorber el café es es exactamente lo que debemos de hacer por eso siempre se acostumbra decir un sorbo de café porque cuando tú suerves el café le encuentras todo ese aroma y ese ese sabor que tiene el café y si lo tomas pues es como tomar agua como tomar cualquier cosa entonces el café hay que sorberlo para disfrutarlo mira Frankie también aquí tengo unos arbolitos de guayaba mira que ricas guayabas acabo de cortar para que disfrutes el sabor de la tierra el sabor de aquí son de aquí ¿verdad? sí, sí aquí están los árboles en la huerta bueno déjame me toca a mí disfrutar de una rica guayaba mmm wow que ricas también dulces mmm mmm y a a disfrutar el el cafecito a ver suérbale no de veras cuando haces eso el sabor todo hay una diferencia en beber y sorber gran diferencia no te sabe sí de verdad sabes puedes probar el sabor del del café por supuesto ya voy a empezar a absorber por si me ven haciéndolo en un lugar no digan este mucho más mejor salud sí sí entonces ¿qué es lo que estamos viendo aquí? este es el talayotillo el talayote chicuico ok esta es la semilla la semilla es muy sabrosa de lo que te decía de que se parece al algodón esto que vemos aquí ahorita este está tierno pero después esto se vuelve como un algodón que eso es precisamente lo que la semilla utiliza para sembrarse el aire se la lleva y y vuela y se siembra todas las semillas caminan todas las semillas tienen una estrategia para sembrarse y en este caso del talayote es pariente del algodón y de otras plantas que usan la misma estrategia la semilla toma una sombrilla y vuela y se siembra solita entonces pues es de la misma familia el talayote y esto lo comemos esto lo comemos ahorita lo vas a probar y ya pero quiero que seas sincero lo que me vas a decir si te gusta o no te gusta es un sabor que nunca que no conoces es un sabor nuevo pero a los que ya estamos acostumbrados pues se nos hace se nos hace muy sabroso ¿no? es mi primera que lo voy a probar ¿cómo lo pruebo? así agárrale ahí con la mano despega sin esto la pura semillita o la pura semilla sí, sí la pura semillita pura semillita ¿a qué saben? mmm tengo un saborcito de ni siquiera de chayote no de este agarra la cuchara está limpio yo agarré otra oh my god qué rico está rico eh acá pensabas que no me iba a gustar la verdad este es alimento es alimento que está ahí qué rico y lo despreciamos oh my god buenísimo sí wow mmm entonces esto te puede llenar por supuesto sí esto te nutre y es diferente las semillas con con lo otro entonces aquí nomás la pura semilla no te comes pura semillita pueden comerte todo porque todavía está tiernito pero mmm oh qué rico wow y ese y como lo cocinaste nada más nada más lo coces este nada más lo coces y ya wow pero la semilla es otra cosa esto no lo vas a encontrar en ningún otro lado en ningún otro lado lo vamos a andar encontrando no esto es un manjar la semilla wow vamos para arriba a ver Gabriel dónde qué vamos a hacer vamos a a caminar aquí por un sendero que no es hacia arriba sino es una circunferencia que que hace al cerro este camino por donde vamos ajá y hay cosas interesantes que quiero grabar acá quiero mostrarte algo muy especial que en ocasiones que vienen niños para acá jóvenes les enseño lo que es la supervivencia de dónde podemos encontrar más que nada agua que es lo esencial para la vida ahorita vamos a a ver qué podemos encontrar aquí adelante ah perfecto jugamos para allá a ver Gabriel entonces me estabas platicando de estas amarillas qué son este es el lampote había un lampote más pequeño y este es el lampote más grande es de la familia de los girasoles si se fijan todas las flores están acariadas hacia el sol ok y es muy muy común aquí este tipo de de lampote y como pueden ver ahorita no sé si salgan las tomas algunas mariposas es el tiempo de la mariposa todas ellas andan ahorita volando y buscándose unas a otras pero yo yo creo que es el tiempo de ahí es una pequeña mira es el tiempo de cruzarse para para poner sus huevos y buscándose y buscándose